¡Muy buenas! Ya estamos aquí de vuelta. La gente estará diciendo ya, ¿cuándo vas a publicar un vídeo? ¿Cuándo vas a hacer cosas? ¿Cuándo vas a tal...? A ver, primero, cuando me apetezca, porque es que ha sido criminal. Vamos a empezar una nueva temporada, pero claro, hay gente que me dice, oye, tal, es que, joder, mucho tiempo sin publicar vídeos. Entonces, ya, a ver, hay cosas que son más importantes que el Bitcoin, cosas que son más importantes que un vídeo, cosas que son más importantes que el dinero en general. Y ha habido que pasarlas, se han pasado. Luego vienen las Navidades, y a ver, pues después de eso dijimos, venga, vamos a disfrutar un poquito. Y pasadas las Navidades, sin excusas, porque había algún día que digo, venga, voy a publicar un vídeo, pero es que se acabaron las excusas. A partir de hoy, tenemos análisis diarios, a no ser que me pase algo, que tengan que ir al médico, que... Análisis diarios, para todos, y todas, y todes, y no sé, ¿por qué han pasado tantas cosas en este tiempo? Hasta tenemos gobierno. Increíble. Aunque digan que los niños son del Estado. Ostras. Esto no tiene nada que ver con el canal, pero eso me parece cosas de otros tiempos. Bueno, de otros tiempos no, porque en China también los niños son del Estado. No sé, ya veremos a ver. Si los niños son del Estado, que me devuelvan todo lo que pago en pañales, en educación, en comida... No sé, una cosa muy rara. ¿Qué está pasando? Ya veremos a ver por dónde van los tiros. Bien, vamos a regresar ya con muchas novedades, muchas cosas nuevas. Dentro de poco va a haber una actualización del scriptolinguan, para todos los que lo tenéis. Vamos a meter muchas de las cosas que habéis pedido, otras son imposibles y otras se están estudiando. Vamos a ver poco a poco qué es lo que podemos hacer. Vamos a empezar con organización de talleres, talleres de trading, en muchos puntos de España. Entonces, es importante para mí, para organizarlos correctamente, que me escribáis, me podéis escribir a CryptoNewsTV.com o aquí en el canal y decirme, yo quiero que se organice un taller en mi zona, porque vivo aquí, me gustaría. Vale, pues vamos a ir viendo esa agenda. El primero lo haremos, no sé si en Madrid o en Bilbao, estamos ahí, 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 ahí. Estamos terminando de cerrarlo, pero prácticamente está casi cerrado el primero en Madrid, en marzo, ¿vale? En marzo. ¿Por qué en marzo? Previo halving. Hoy vamos a hablar del halving también. Mucha gente está diciendo, vaya, vamos al halving, vamos a tirar hacia arriba, tal. Sí, ahora vamos a ver un poquito en la gráfica, quiero ver con vosotros cómo está. Estamos al inicio de un movimiento, esto es el inicio todavía, pero es importante conocer qué consecuencias trae el halving y por qué. Los mineros son los que al final provocan esa caída previa al halving que se prevé y post-halving, ¿vale? Es decir, como tres semanas antes del halving, el precio posiblemente empezará a bajar hasta como tres semanas después del halving, aproximadamente. Luego puede ser una semana más, una semana menos. Eso es lo que se ha producido hasta ahora. Bien, ¿qué pasa? O sea, que la reducción de la recompensa es grande, entonces el precio tiene que subir bastante para que los mineros les siga mereciendo la pena minar y recoger esas recompensas. Por otra parte, tienen que cambiar sus equipos, porque la recompensa pasa a la mitad. De esos 12,5 a 6,25 bitcoins por cada bloque minado, es duro. Entonces, tienen que mejorar la maquinaria, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice, no, no, pero bueno, muchos mineros ya la tienen cambiada, ya están preparados para eso y están intentando minar a muerte. Por eso ha bajado el precio tanto en este tiempo. Sí, esto es correcto. Hay una parte de minería que ya está preparada para ese halving. Pero, pero, hay que pensar que los fabricantes de esas máquinas, de los ASICs, no son tontos. De tontos tienen lo justito. Entonces, ellos van a querer ganar dinero con esas máquinas en el momento que el bitcoin esté a un precio decente y que los mineros suelten dinerito. ¿Qué va a pasar? Que van a sacar máquinas antes del halving, es decir, a partir del mes que viene, vamos a empezar a ver cómo esos fabricantes sacan nuevos modelos que minan maravillas a unos precios que van a tener que pagar los mineros si los quieren. Y después del halving, un par de meses después, veremos cómo sacan también otras máquinas, que son fantásticas, que son maravillosas, y eso ya lo tienen preparado. Eso ya lo tienen preparado. Con lo cual, por eso, el precio va a bajar antes y el precio va a bajar después. Que a lo mejor hay tanta especulación en el mercado que no baja o no baja tanto como se pueda esperar o tal. Sí, o lo mismo ni baja. Pero la historia siempre se repite, no está, vamos, está demostrada en todos los aspectos. Desde la crisis de los tulipanes. Y bajará, bajará. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese momento. Hay momentos que hay que estar fuera, hay momentos que hay que estar dentro. Y uno de ellos puede ser eso, para estar o fuera o dentro en cortos. Ahora, bien, si eres uno de esos inversores que tienen ahí unos bitcoins que le da igual y que son para dentro de dos años, ni lo toques, ni lo toques. Pero tienes que saber por qué se produce y qué se va a producir. Esto es una realidad. En mayor o menos medida, pero se va a producir. Bien, importante. Sobre las novedades, os quería comentar que ha habido mucha gente que me estaba en esto de tiempo. Bueno, en primer lugar, gracias a los que os habéis preocupado por cómo estaba. Y a los que no habéis dado por saco también, ¿vale? Porque os imagináis que algo me pasaba. Entonces, bueno, la cosa está bien. Vamos a seguir adelante. En cuanto a las novedades, lo que decía, el script se va a actualizar. Pero, pero, como me decís muchas veces, joder, yo es que tengo el TradingView gratuito y solamente me deja poner tres indicadores, tal. Bien, estamos terminando de cerrar un script con el cual vais a poder tener un montón de líneas de tendencia, o sea, perdón, de líneas de medias, las medias E+, vais a poder tener medias normales, vais a poder tener una serie de indicadores que solamente con un clic, 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 que le marquéis, os las va a dibujar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, claro, si no puedes pagar por la versión Pro un dinero todos los años, pues bueno, te compras un script una vez, lo tienes para siempre, y resulta que tienes todos esos indicadores. Para esto, también sería importante para mí, para terminar de rematarlo, que me digáis qué indicadores son los que queréis tener en pantalla, ¿vale? Esto es importante porque, no, yo es que utilizo la línea de 21, yo utilizo la de 50, la de 100, la de 200. Yo aparte, que ese apartado está hecho, ¿vale? Es una media personalizable, es decir, que a vosotros le ponéis los días, bueno, los ciclos, ¿vale? Las medias lo que tienen son ciclos, 20 ciclos, 30 ciclos, 50 ciclos, 200 ciclos, da igual. A mí me gusta la de 180, o quiero poner una de 360, ¿vale? Pues hay una de ellas que va a ser personalizable, es decir, que le ponéis el número de días y os sale esa media y la podéis cambiar cuando queráis. Y luego las principales. En el All-in-One vamos a poner los cruces de oro, tanto negativos como positivos, cuidado, ¿vale? Porque los cruces de oro no solamente son cuando se va para arriba, nos disparamos, hay un cruce de oro, venga, todo para arriba, no, no, también para los cortos. Así que, bueno, vienen con un montón de novedades. Después, hablamos mucho de la fuerza, el script de fuerza, también va a estar aparte para el que quiera tener, dice, bueno, mira, yo el All-in-One completo no lo quiero, pero sí quiero esa medición que hacéis de la fuerza y quiero comprar solo ese, ¿vale? Pues vais a tener solo ese, completamente aparte. Entonces, bueno, en cuanto esté todo disponible, os lo diré. En cuanto a los cursos, igual, son cursos muy, muy cortos, muy dinámicos. Cualquiera de los que me habéis consultado, oye, ¿cómo compro Bitcoin? ¿Y cómo esta criptomoneda? ¿Y esta otra? ¿Y dónde es mejor? Bien, pues es un corto breve, claro, muy conciso, sin paja por medio, muy, muy barato, ¿vale? Que ya, no, no, un curso de 5.000 euros, que no, un curso de 1.000 euros, que no, que no, que no. Es algo pequeñito para que no os volváis locos buscando por internet y en, nada, y en 10, 12, 15 vídeos como mucho, tengáis cortitos, exceptuando, por ejemplo, el de los exchanges. El de los exchanges hay que explicarlo bien para que no se meta la pata, ¿vale? Entonces, todo concentrado, ¿vale? De tal forma que podáis acceder a toda la información y que siempre lo tengáis ahí. Esto me parece que es súper importante. Bien, una vez visto un poquito las novedades, el retomar todo esto, hemos hablado del halving. Vamos a ver cómo narices está Bitcoin. Vale, Bitcoin, hemos dicho que ha empezado un movimiento. Esta es la gráfica de 4 horas. Bueno, yo tengo aquí muchas rayas porque tengo líneas de soporte, resistencias de una hora, de varias, y las paja mentales que nos hacemos también. Entonces, vemos que estamos dentro de esta cuña, esta cuña ascendente, ¿vale? Va subiendo, va subiendo, se va cerrando, ¿veis cómo se va cerrando? Y aquí, además, nos encontramos con una zona de resistencia que es muy importante. ¿Por qué es una zona de resistencia muy importante? Porque ha sido un soporte muy, muy importante a lo largo de mucho tiempo y resistencia, ¿vale? Aquí fue resistencia, aquí en la parte de abajo también fue resistencia, soporte, 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 pequeña resistencia cuando pegó este tirón. Entonces, hay que estar muy atentos, o sea, se nos juntan dos cosas que son muy importantes. Por un lado, esta resistencia horizontal. Por otro lado, la línea de tendencia, esta roja que baja, que tocó aquí cuando hizo el famoso disparo de octubre. Y estamos ahí en esa zona intentando ver si se consolida por encima. Y esta zona de resistencia. Se juntan muchas cosas ahí, ¿vale? Aparte de la figura que está haciendo. La otra vez que hizo una figura similar, ¿vale? Fue esta, ¿vale? ¿Y qué hizo? Vamos a ampliarlo para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? ¿Qué hizo? Aquí teníamos la cuña ascendente hasta esta zona. Pegó un disparo y luego ya se hundió. Entonces, es previsible, porque no es la primera vez que lo hace, que agote la figura, pegue un disparo y luego ya haga la corrección. A estar muy atentos a eso, ¿vale? Esto es importante. Si aquí resulta que nos agota la figura y pega un disparo y luego empieza una corrección, puede ser una corrección importante de las que ya sabemos que importan. ¿Vale? Entonces, dicho esto, la siguiente resistencia que tenemos la tenemos en diario, que es la línea de 200. La amarilla. Esta amarilla que aparece por aquí, por la zona de resistencia. Se ha ido a la parte de hoja de la resistencia. Se está manteniendo el precio aquí, en esta pequeña banderita que se está haciendo aquí. Es un reposo. Y vamos a ver si somos capaces de pasarla o no. Esta es la cuestión. Esto es muy, muy importante. Yo creo que aquí va a haber una corrección. Coincide con la figura, coincide con la resistencia, coincide con la línea de 200. Y creo que aquí pueda haber una corrección. No tiene por qué ser una gran corrección. Simplemente, a lo mejor, bajar a esta zona. Zona de 8.000, 8.100. ¿Veis? Aquí hizo una banderita grande en diario. O digamos, una zona de un soporte. Entonces, en esta zona, ¿vale? Podemos bajar, parar, para, retomar otra vez y volver a atacar con la línea de 200 un poquito más cerquita. ¿Vale? Tampoco se ha hecho test. El único test que se hizo fue, después de pasar todas estas medias, fue la de 100. La pasamos, la testeamos y al final la ganamos. Seguimos para arriba con esta línea de tendencia tan vertical que tenemos aquí. Aquí está un poquito menos que la tengo puesta en 4 horas. Prefiero ponerla en 4 horas porque como trabajo en una... Entonces, bueno, vamos a ver si esta zona de aquí es capaz de pasarlo o hacer un disparito. ¡Pum! Y caer o seguir para arriba. Porque Bitcoin es un poco como el presidente del gobierno. ¿Por qué lo hago? Pues porque puedo. Pues ya está. Entonces, ahora. ¿Qué otra cosa me hace pensar que puede haber una corrección más o menos interesante? Si tenemos un hombro, tenemos una cabeza y aquí podemos hacer otro, aunque no tenga la forma típica, ta, ta, ta. Puede ser. Porque este tampoco tenía la forma típica y era un disparo aquí más corto y aquí más corto. Se cumplió perfectamente y hemos recuperado todo este brazo. Aquí lo tenemos en un mercado macro. ¿Vale? Con lo cual, sí podemos ver una zona, otra zona y que ahora nos haga esa para acabar tirando hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Que en tempos, en tempos, no lo veo. Hay mucha gente que está diciendo, sí, aquí tenemos esta figura, tal, tal, tal. Pero yo en tempos, porque fijaros, para que hiciera todo esto, estamos hablando de septiembre a octubre. Es decir, un mes y pico hay ahí, más o menos. Entonces, estamos a estas días de enero, un mes y pico, estamos a finales de febrero. ¿Para pegar un disparo muy fuerte en marzo y primeros de abril? No lo sé, no lo sé. Lo veo difícil. Veo más una corrección del tipo rápida. Bajar y volver a subir. Es decir, cumplir a lo mejor con esto, esta zonita de aquí y ya salir disparados. Pero sí, mucha resistencia veo por ahí. También las posiciones que hay son complicadas. Ahora bien, si se pasan, y Bitcoin nos ha demostrado muchas veces que pasa las cosas como mantequilla, como pasó en esta zona, esta zona de aquí, se pasó la resistencia así como mantequilla, como vamos, como si fuera un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. Con lo cual, ¿poder hacerlo, puede hacerlo? Sí, perfectamente. Y puede ser previsible que post-halving ya pasemos esta zona de aquí. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo. No es que lo crea, es que es lo que me está diciendo lo que veo. De momento, tenemos una zona de resistencia importante. Vamos a ver cómo la trabajamos, cómo la tratamos. Y en el curso que haremos de trading avanzado, pues iremos viendo qué significa cada cruce, cada cosa que tenemos por aquí. Es más, la gente que quiere empezar con trading, no sabe exactamente si hacerlo en diario, si hacerlo en cuatro horas, si hacer margin trading, si no hacer margin trading. Ahora viene una época muy buena para hacer margin trading, por cierto. Tenemos un curso avanzado que va a estar disponible dentro de muy, muy poquito. En ese curso no solamente van a estar todas las cómo trazar líneas de tendencia, bla, 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 que en el de criptomonedas básico también está. Una pequeña parte, la iniciación, pero vamos a verlo de una forma más avanzada. Es decir, todos los que ya estáis en diario trabajando, compráis y vendéis o acabáis de empezar, pero queréis, sois gente con ganas. En el curso de trading avanzado, que también, ya lo digo, es un curso muy, muy económico en comparación con lo que hay por ahí, tremendo. Y además incluye el script all in one para que todos hablemos el mismo idioma. Es decir, cuando hablemos de la fuerza, veamos que, por ejemplo, aquí en cuatro horas, cómo la fuerza de mercado está bajando, pam, 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 y lleva sus líneas de tendencia. Cuidado, esto es súper importante, la fuerza de mercado baja, y fijaros, ¿vale? Desde aquí, vamos a... Desde este punto, 22 de noviembre, fijaros cómo la línea de tendencia, de este punto a este punto, ha coincidido exactamente en este punto también, el 2 de enero. Aquí, 17 de diciembre, y aquí, 22 de noviembre. Si se cumple, y cumple esta línea de tendencia, posiblemente podamos tener, coincidiendo con todo esto, si no pasa esta línea, una caída hasta aquí en fuerza de mercado, que luego veríamos si la pasa o no la pasa, o desde aquí vuelve a rebotar y sigue trabajando. Entonces, todos estos indicadores no son magia. El mercado trabaja y funciona así. Tampoco garantizan el éxito y que esto vaya a ser así, porque igual, que he dicho, puede pegar un disparo hacia arriba y esta línea de tendencia que hay aquí, la fuerza la pasa hacia arriba. Puede pasar, pero todo esto son ayudas, son indicios, son avisos de hasta dónde podemos caer si luego queremos entrar en largos otra vez, o qué zona, si la rompe, puede seguir en largos. Y, ostras, mejor mi stop loss lo quito y tiro para arriba. Entonces, todo esto es súper importante y todo esto lo vais a tener también en el curso de trading avanzado. Vamos a ver cómo está en una hora. Porque, bueno, quitando esta corrección que hizo aquí, que después de la subida que llevaba, desde aquí abajo, pues no está mal. Ahora es que, desde este mínimo que hizo aquí, llevaba aproximadamente un 31%, es decir, un 310 a 10x, o un 150 a 5x. Cuidado que hay momentos para unas cosas y hay momentos para otras. Y la corrección fue aproximadamente de un 8 y pico por ciento. Entonces, bueno, fue una corrección, quizás, para todo lo que había subido, suelen ser del 10, del 11. Fue un poco corta, pero, bueno, fue rápido, estuvo bien. Y además que nos marcó perfectamente la cuña que está formando. En una hora, ¿qué hemos hecho? Pues hemos llegado, atacamos la zona de arriba de esta línea de tendencia, aquí ya hemos coincidido con resistencia, hicimos estos máximos de ayer. Hemos caído, hemos intentado volver a tocar, no hemos llegado. Nos está marcando ya el script aquí, una zona de resistencia. Está intentando ir a ver si hace otro ataque. ¿Vale? Puede hacer otro ataque o irse aquí, apoyarse en esta línea otra vez, igual que se ha apoyado varias veces. Tenemos uno, dos, tres toques en esta zona. Pues se puede venir a apoyar aquí, a los 8.700 y algo, más o menos. Y después ya veremos a ver. Puede ser, pero, insisto, Bitcoin ya lo hemos estado viendo en estos meses. ¿Qué? ¿Qué hace? Llega hasta el final y a lo mejor al final cae o sube, pero es... Es un desgraciado, agota, agota, agota todo. Entonces, esta otra línea que tiré desde este punto hasta esta zona que estaba respetando bastante bien, se apoyó, ¿vale? La ha roto. Entonces, bueno, esto me hace ver, o creo, que puedo pensar que se va a venir a esta otra, apoyarse aquí. Después ya veremos. Pero de momento, esa. Que la voy a dejar, por si vuelve a ella. Y nos cierra la figura por aquí. Vamos a ver cómo juega. De momento, también podemos observar el volumen. Fijaros el volumen. Desde, bueno, desde esta gran caída ha hecho una curva, pero no vamos a fijarnos en las líneas rojas, ¿vale? El volumen rojo. Es un volumen de intercambio, ¿vale? Que nadie piense, no, es que eso se ha vendido y ya ves, eso es que alguien lo ha comprado. Fijaros, vamos a trazarle una línea de tendencia. Desde este punto, que fue un volumen verde, hasta este punto, ¿veis? Como el volumen en una hora ha ido bajando también. Y, sin embargo, el precio desde este punto hasta este punto que estamos ahora, ha subido. La línea de tendencia es hacia arriba en el precio. Entonces, bueno, cuando hay estas discrepancias entre el volumen y el precio, también es un indicador de que está agotándose, ¿vale? El otro día me decían en el canal de Discord, que podéis entrar en el canal de Discord y podéis disfrutar del canal de Discord totalmente gratis, lo tenéis en la descripción. Me decían, ¿por qué dices que se está agotando? Pues, porque tengo dos zonas muy claras, de aquí a aquí, que hay una caída en el volumen muy claro, y sin embargo el precio de aquí a aquí había subido, y otro de aquí a aquí, y el precio había subido. Con lo cual, el precio se estaba agotando. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente se cumpla la figura y a partir de aquí podamos caer algo. Ya veremos cuánto, no se sabe, todavía no se sabe. Así que, mucho cuidado, mucha precaución y, como digo siempre, que la paciencia os acompañe.